Entonces, ahora será el turno de William. Voy a presentarle en inglés, solo para que él me pueda entender y luego él va a realizar la presentación en inglés también. Entonces, los que necesitéis para que preparéis, si no, la traducción. William Nixon es un... ha trabajado en la Universidad de Glasgow en la biblioteca y ha llevado a cabo iniciativas de apoyo a las librerías, incluyendo Open Access y Red 21. Su experiencia en el área de las bibliotecas de investigación en Reino Unido se ha centrado en el rol de las estrategias de cambio digital. También ha trabajado con redes en Reino Unido, particularmente con la misión de investigadores de Reino Unido. Y ahora mismo forma parte de la Junta Directiva de la Biblioteca de Reino Unido y es esa razón por la que está aquí con nosotros. Así que, bueno, nos va a hablar de la próxima generación de repositorios. Gracias, perdón por no hablar español. Pero, bueno, ya lo siento, soy demasiado escocés, así que voy a intentar no hablar demasiado rápido, que bueno, es algo que a veces hacemos. Pero voy a intentar ayudar a las traductoras. Así que, bueno, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación a unirme a vosotros a esta conferencia de dos días sobre Open Libraries, Open Science, Open Learnings, bibliotecas abiertas, ciencia abierta, aprendizaje abierto. Yo he estado trabajando en repositorios durante más de 20 años y es algo que me apasiona. Soy muy privilegiado de tener la oportunidad de trabajar en este ámbito. Así que hoy, aquí y hoy, voy a presentar la Confederación de Acceso Libre a los Repositorios. El CORE es una organización internacional. Vamos a ver si ahora puedo mostraros mis diapositivas para hablaros de esta organización. Vale. Bueno, simplemente quiero hablar de ver la visión de un repositorio global conectado, interoperable y confiable. Hay muchas cosas, muchas palabras aquí, que me gustaría explicar. Hablar de interoperable, de confiante, de global, yo creo que también tiene que ver con la charla de Pablo. Creo que el repositorio es como… está dentro de la infraestructura del ecosistema, del sistema de aprendizaje. Y todavía queda mucho por descubrir sobre ellos y, sobre todo, sobre el acceso a ellos. Lo primero, un poco de… bueno, nuestro núcleo, ¿no? La Confederación de Repositorios de Acceso Libre es una organización internacional con 130 miembros. Hay cinco miembros en España. Y, de nuevo, gracias a Isabel Bernal, que es español, es miembro español, es española de la Junta y me ha recomendado para esta presentación. Nuestra guía es Catherine Shidon, que es como el centro de la Junta Directiva. Y Wildheim es el bibliotecario en la Universidad de Harvard. Así que, bueno, cosas que hay que tener en cuenta para hablar de los repositorios individuales. Hay que alinear las políticas para la comunidad de repositorios. Así que, bueno, creo que una de las cosas en las que realmente queremos centrarnos esta mañana son el número de cosas que realmente tienen que ver con la reunión que tuvimos en verano. En la reunión de Core, esta reunión vino después de hablar sobre los repositorios, que fue una conferencia que, bueno, recomiendo mucho que participéis. Yo tuve mucha suerte de participar la última vez. Y hubo cinco cosas que creo que nos ayudaron a saber todo lo que se trata de la nueva generación de repositorios. Y creo que lo importante es que lo que podemos llamar nueva generación de repositorios no es solamente sobre la tecnología, no solamente sobre tener una tecnología o plataformas mejores o más rápidas o con mejor experiencia. Aunque todas esas cosas sean muy importantes, realmente va sobre ese componente de confianza, sobre la interoperabilidad, sobre el compromiso real con los repositorios. Así que, bueno, creo que como parte de eso tenemos que ver dónde se encuentran los repositorios dentro del mundo del sistema del Open Access, del acceso libre. Y tenemos que conseguir tener una visión con más credibilidad de ellos. Ahora mismo hay discusiones activas sobre los modelos comerciales de los repositorios. Y los bibliotecarios tienen un papel muy importante en esto, pero creo que hay que reconocer los retos que conllevan los acuerdos transformadores. Por ejemplo, hay un informe de Reino Unido sobre cuánto vamos a tardar en cambiar las revistas. Y dice que ya es mucho tiempo, así que creo que tenemos que buscar otras oportunidades, otros modelos, y tenemos que asegurarnos de que los repositorios son parte de esa mezcla, ¿no? Y que tienen una buena parte de la tecnología. Tienen un protocolo de notificación que luego voy a hablar, es que luego voy a hablar. Como ya he dicho, confío en ellos, tener confianza en estos repositorios es muy importante. A veces es difícil definirlo. OAR tiene una comunidad muy importante y creo que es muy importante pensar en las relaciones, en las conversaciones de las que Pablo hablaba, que tenéis con los compañeros académicos, con las universidades, el compromiso que hay, ¿no? Todo esto es un proceso que no simplemente ocurre, ya está. Es parte de un diálogo continuo del día a día para crear estas relaciones y estos procesos. Creo que es importante hablar de la inteligencia artificial en cualquier presentación que hagamos, pero creo que el impacto de la inteligencia artificial en los modelos de lenguaje tiene un impacto muy grande con herramientas como ChatGPT, en el que también se habla de la confianza, porque cuánto de lo que sacamos de estas inteligencias artificiales es real. Y después creo que los dos últimos puntos son muy importantes. El penúltimo, equidad, que avanza y resiste el monopolio. Esto bien se basa en fuentes en acceso libre. Y hablando de la equidad, estoy hablando de este gran ecosistema en el que entran identificadores persistentes, donde se encuentran nuestros compañeros en África, en América. Ellos están buscando opciones más baratas para mejorar la equidad. Y después, el último punto, la importancia del cambio climático. Tenemos que mirar realmente cómo podemos hacer que el contenido de nuestros repositorios apoye materia sobre el cambio climático. La importancia social que tienen estos repositorios para el cambio global. Y creo que esto es muy importante y algo en lo que confío. Y creo que los repositorios pueden tener un papel muy importante en esta acción social. Las cosas, todos los informes que voy a mencionar van a estar en, bueno, están en las diapositivas y las podéis ver, pero también quiero que presteis atención al estado actual de las direcciones futuras. Esto comenzó en diciembre de 2023. Liber, Stark, Europe, Core y Open Air, estas tres organizaciones, lanzaron una estrategia conjunta que quería fortalecer la red de repositorios europea. La estrategia era, la estrategia creó un compromiso para trabajar juntos con otras organizaciones importantes para desarrollar y ejecutar un plan de acción que refuerce y mejore los repositorios en Europa. Esto es muy importante porque incluye muchos aspectos que mejoran y impactan en la sociedad. Aquí tengo tres recomendaciones principales que creo que hay que tener en cuenta. La primera es mantener a la fecha funcionando bien y con buen funcionamiento las plataformas de software. Creo que esto es muy importante porque aparte de pensar en la próxima generación, tenemos que pensar en tener la inversión, la infraestructura y el software actualizado y comprometido con nuestra tarea para poder tener buenas prácticas en términos de metadatos, preservación y uso de estadísticas. Estas estadísticas son muy importantes para mirar servicios como Crinter que proveen de métricas estandarizadas, la importancia de la preservación. La preservación creo que es algo que ha estado tal vez, ha sido como el primo tonto en los repositorios, pero según hemos construido y aumentado el volumen de contenidos y se han cambiado los derechos, los autores se han aceptado sus manuscritos, la preservación se ha convertido en algo muy importante, cada vez más importante. Creo que para mi institución yo siempre me ha parecido importante cómo la preservación mejora los contenidos y creo que esto es parte del trabajo de la universidad y de los individuos, de todo el mundo, no es simplemente material publicado. Creo que es muy importante hablar de la preservación por parte de todos. También quiero dar visibilidad a esto, poder hacer reuniones como esta de hoy, hacer reuniones que apoyen y remarquen lo importante que son los repositorios en este gran ecosistema en el que vivimos. Bueno, esto de lo que hemos hablado terminó en agosto y fue una colaboración entre estas organizaciones que vemos aquí, Open Air Core y Spark Europe y LiberLiber. Y bueno, pues como he dicho, su objetivo era fortalecer la red de repositorios en Europa. Creo que es muy importante ver cómo podemos continuar reforzando esta red europea. Creo que lo que también es emocionante es que aparte de Europa, más allá de Europa, hay nuevas iniciativas que tratan con repositorios. Y por ejemplo, esta de aquí, Scolaris, es una organización administrada por una organización canadiense. Tiene un gran número de instituciones y participantes. Y su intención es proveer de un servicio compartido integral, innovador y de acceso abierto. Así que es muy importante acceso libre. Así que creo que es muy importante ver cómo emergen estas organizaciones. También creo que han hecho cosas muy inteligentes, porque las diferentes universidades tienen diferentes repositorios. Así que el hecho de que haya organizaciones tratando de ellos, ofrece nuevas fuentes para crear lo que se describe como una red de repositorios vibrante global. Y creo que es algo que es interesante ver sobre mí mismo como director ejecutivo, subdirector ejecutivo de RLUK. Estoy trabajando mucho con mi equipo sobre los repositorios. Y, simplemente, en la última semana hicimos una sesión de paneles en Reino Unido sobre los siguientes pasos para las estructuras de repositorios. Nos juntamos unos cuantos colegas, compañeros de las universidades, de diferentes universidades. Y, bueno, de nuevo, esto está siendo grabado. Va a estar, vais a poder acceder a ello y a las diapositivas. Y os van a dar nuevas perspectivas, sobre todo la preservación como un elemento muy importante. Pero, de nuevo, pues lo que el trabajo que estuvimos haciendo fue muy emocionante. Y también quiero remarcar lo que podemos llamar investigaciones de acceso libre no tradicionales. como películas, obras, contenido que es menos típico de las investigaciones, pero con el que también se trabaja. Y creo que la otra cosa muy importante que sacamos de esta sesión, con mis compañeros como George McGregor, es la importancia de mantener y asegurarse de que nuestros repositorios están actualizados. asegurarnos de que, eso, de que están actualizados y trabajando para que podamos aprovecharnos del estado de nuestros repositorios y de los repositorios de la red europea. Bueno, los repositorios de la nueva generación son una parte clave de la estrategia de ECOAR. Hace unos años, en 2017, tuvimos un par de recomendaciones muy importantes y dos de ellas se reunieron en la charla del año, pasaste la semana pasada. Una de ellas era que los repositorios son, bueno, apoyan adoptar un sistema en sus récords para apoyar el acceso a las máquinas. Y el segundo es el proyecto Notify Core, que tiene que ver con los repositorios de la nueva generación. Core Notify, esta iniciativa, es un proyecto muy emocionante que está acelerando la aceleración de la comunidad para descentralizar los repositorios. Esto clarifica mucho el papel de los repositorios en las revistas científicas y en otro tipo de artículos. No voy a hablar detalladamente de esta especificación de protocolo de notificaciones de ECOAR. Tengo enlaces en la presentación que podéis ver. Esto lo han llevado a cabo unos compañeros de la plataforma institucional de repositorios. Y estamos muy agradecidos a Arcadia por la financiación que ha hecho que este proyecto fuese posible. Pero realmente es emocionante ver cómo nuestro servicio y otros repositorios están empezando a desarrollar esto. Es fantástico empezar a ver ejemplos reales de esto, de lo que estoy hablando. Hay un enlace aquí al catálogo de notificaciones que os darán, podéis ver más detalles. Pablo ya ha hablado de los derechos de retención. Y que igual que ayer Wilhelm, de nuevo en el Reino Unido, esto es algo que realmente hemos visto que ha empezado en los dos últimos años, empezando en la Universidad de Edimburgo, como en la vanguardia. Durante el verano yo dirigí una sesión centrándonos en la que me centré en los repositorios, la equidad y los derechos de retención. Los repositorios son una infraestructura muy importante aquí porque estamos preguntando a la gente por sus manuscritos aceptados, por sus publicaciones. Entonces, necesitamos tener un lugar seguro, un espacio seguro y disponible para estos investigadores que quieran hablar de sus publicaciones. Y os digo que el repositorio es el mejor sitio. Pablo puede deciroslo también después, pero yo quiero decir que el repositorio es el mejor sitio. Y aquí en este mapa vemos que hay más de 30 universidades en Reino Unido, en la que se incluyen Edinburgh, Abergreen, Glastrow y una aquí en Escocia, que tienen repositorios. Entonces, vemos que los repositorios tienen un papel muy importante en apoyar los derechos de retención. CORE hizo un servicio de descubrimiento increíble y también está haciendo mucho trabajo identificando los derechos de retención en los textos de los autores. Aquí hay algunos ejemplos del blog, los vemos aquí. Nuestra intención aquí es hacer un trabajo para construir un nuevo modelo para los miembros de los repositorios para los derechos de retención. Para CORE, yo creo que, bueno, esto también es un poco de información, como he dicho. Esto está relacionado con la inteligencia artificial, cómo vamos a trabajar con ella, sobre la formación, sobre el descubrimiento de nuevas cosas, sobre el flujo de trabajo. No solo para los repositorios, sino para todos los servicios de bibliotecas en general. El chat GPT, por ejemplo, tenemos el core GPT, que es una experiencia nueva. Y estamos intentando buscar nuevas formas en las que podemos usar. La confianza de la que hablaba antes, la confianza de los miembros para verificar las respuestas que obtenemos. Por ejemplo, el chat GPT, como decía, esto simplemente es un servicio beta y quería hablar de él como un ejemplo de experimentos que estamos desarrollando y que son importantes para los repositorios. Bueno, aquí en mi última diapositiva, simplemente quiero remarcar lo que creo que son más o menos nuestros retos, nuestros próximos pasos y nuestras oportunidades. Quiero pensar en cuáles son las mejores prácticas, asegurar que los repositorios están en las mejores condiciones. Quiero pensar en el trabajar con las tecnologías, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. La importancia de la confianza, incluso, aunque podamos mirar esto desde el punto de vista de las buenas prácticas, estar orgullosos y tener seguridad en cuán importantes son los repositorios en la equidad global. Que, de hecho, nos permiten compartir información y abrir el acceso al material, no solamente de las publicaciones, sino también de las tesis y de informes más tradicionales a todo el mundo. Y realmente acelerar esa red de ciencia abierta en general. Mirar dónde están nuestros colaboradores, no solamente poder, no solamente tener los colaboradores de siempre, como Spar Europe y así, sino también colaboradores nacionales, locales. Estamos también mirando esto. Mirar oportunidades de cómo poder incrementar la visibilidad y el porfolio de nuestros repositorios institucionales. Creo que a veces sentimos que somos como el hijo que los padres no quieren, pero a veces tenemos que salir a la calle y mostrar bajo la luz del sol la importancia de los repositorios. Y también los servicios de valor añadido. Aquí estoy pensando en las oportunidades que tenemos de preservación, oportunidades de usar servicios como Notify, Notificación de Core, y las oportunidades de nuevos procedimientos. Así que, bueno, creo que tenemos muchos retos, pero también muchas oportunidades en este nuevo sistema de la ciencia abierta. Así que, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta en la sala? Sí, venga, adelante. Eso es para caldear el ambiente. Yo también estoy de acuerdo. Yo quería saber tu opinión sobre, por ejemplo, este año, en julio, creo, un publicista comercial, no voy a decir el nombre, vendió parte de los derechos a otra compañía llamada Microsoft por modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿están los repositorios abiertos a esto? ¿Y qué pasa con sus derechos o con el reconocimiento de la autoría en términos del uso de la inteligencia artificial? Bueno, sí, creo que esto es, sí, creo que es un área muy interesante y creo que, sí, bueno, voy a decir que es un área interesante. Y creo que hay una tensión interesante entre el hecho de que, en muchos casos, o las licencias, bueno, de nuevo, las licencias no son para uso comercial. Pero sí que queremos usarlas, así que es por lo que pienso, esto es por lo que pienso, que cosas como CoreGPT, que es el que tenemos, GPT de Core, es una herramienta como más cercana. Bueno, estaba escuchando la radio esta semana y pensaba, tengo la sensación de que creo que es en California que ha renovado alguna de sus leyes sobre inteligencia artificial. Y tengo la impresión de que quizás la legislación y los derechos están, tal vez, empezando a actualizarse con esto. Y creo que en algún punto vamos a tener una idea mejor de dónde nos situamos, dónde se sitúan los derechos de la inteligencia artificial y con relación a la inteligencia artificial en los repositorios. Pero sí, realmente es un reto, es lo que hablas. Gracias. ¿Alguien más quiere plantear alguna cuestión? Vale, no hay más preguntas, así que muchas gracias.